Música Las situaciones en cuanto a políticas de empleo son nefastas y más aún en políticas a nivel juvenil imagínate lo que sería buscar una casa, una vivienda de alquiler a un joven que ni siquiera tiene ingresos o si los tiene los alquileres están disparados, las viviendas son de un precio que no puede y se convierte en mera utopía a un joven y a una joven que quiera emanciparse es por ello que denunciamos esa borchornosa situación que hace del gobierno del Partido Popular y traspasa a las y los jóvenes de nuestra ciudad una situación que vemos desde el Grupo Parlamentario Socialista o son capaces de cambiarla y que llevan ya y han tenido oportunidad en 15 años de gobierno y de bastante legislatura a mando del gobierno para que las cambien ya o que dejen a otros que las puedan cambiar Música El extremismo, tanto de una parte como de otra, no son buenos y yo creo que Podemos lo que va es al extremismo total y la política de Podemos ya la conocemos ya la conocemos porque tenemos dos ejemplos muy claros uno de ellos en Europa y otro en Sudamérica la política de Podemos en Grecia no ha dado ningún resultado la política de Podemos en Venezuela más negativa no puede ser y de hecho ya tú sabes que la conozco yo de muy cercano y entonces vamos a ir a la misma política o sea no se puede y lo que no se puede ir con un partido que lo que quiere es la reclamación de la participación de la partición de España como por ejemplo el referéndum de Cataluña ¿me entiendes? eso es lo que no puede permitir el desmembrar España hoy Cataluña, mañana el País Vasco, después sería Galicia o sea cosas de esas no se pueden permitir porque en el momento que se le dé un pasito en un escalón ya se va a la escalera ¿me entiendes? eso es lo que nos quiere pero en cuanto a ponerse de acuerdo en medidas y todo, o sea, un ciudadano no ha pedido en ningún momento puesto de gobierno Podemos lo primero que dijo, secretario, vamos, vicepresidencia ministerio, otro ministerio, otro ministerio, otro ministerio así es difícil dialogar y lo que el país necesita es un diálogo Yo creo que Podemos desde el minuto uno ha ido trabajando por un cambio en nuestro país presentando propuestas de ley por ejemplo la ley de emergencia aprobada de forma casi unánime en el Congreso de los Diputados una estructura de un nuevo gobierno evidentemente con nombre y apellido como se hacen las cosas los ministerios no suelen tener ente abstractos en cuanto al ya, ya, cancina, cantinela de Venezuela yo creo que a los hechos nos remitimos en cuatro expedientes judiciales los juzgados han resuelto de forma favorable hacia las tesis de Podemos en cuanto a lo de Venezuela dato objetivo en cuanto a lo de referéndum el PSC participó en un gobierno con Esquerra Republicana pero que el hecho de referéndum no es algo que sea tajante evidentemente todos los referéndums se suelen pactar entre gobierno central y gobierno autonómico que no es una salida alocada hacia adelante sin tom ni son ¿Qué condiciones laborales tiene el personal de colaboración social? para la gente que no sepa cómo funciona en primer lugar un trabajador que trabaja en colaboración social no cotiza no cotiza la seguridad social y se supone que desempeña una función que no está cubierta por el personal digamos del ejecutivo es como un complemento un complemento en ambos sentidos porque pero claro es el complemento del del gobierno para seguir con su con su desidia con su ineptitud y con su forma de actuar que estaba básicamente basada en la inacción como comentamos ayer primero nuestro apoyo al personal de colaboración social y segundo nuestra entera disposición para para actuar con medidas judiciales con porque de hecho CSIF UGT habían dicho que lo iban a llevar a la fiscalía si pues nosotros nos sumamos a y estamos a disposición de UGT para sumarnos a esa reivindicación y a llevarlo a a donde sea a donde sea necesario porque es ilógico esta hipocresía que manifiesta el Partido Popular por un lado mucho maquillaje electoral de que cambios de que vamos a incrementar la plantilla luego reducen el empleo público a casi un 12% y que hacen intentar parchear con 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 familias con familias que realmente necesitan ese empleo y que no olvidemos que es un empleo precario que están absolutamente explotados y que y que están jugando con las necesidades de esa familia es decir son como ya decía puestos de complemento pero hacían labores de puestos de estructura estructurales es una de las denuncias bueno si hacen falta puestos estructurales saquen ofertas públicas de empleo que hayan oposiciones para que haya funcionarios realmente cualificados para hacer eso no utilicen a personas que no tienen esa cualificación para hacer un trabajo que no deberían estar haciendo además estaban en áreas sensibles de la ciudad por ejemplo negociados o están mejor dicho en áreas sensibles haciendo labores políticas al final eso es hay una cosa que yo me estoy informando un poquillo que se llama RPT que es la relación de puestos de trabajo que al parecer es algo que existe en todas las administraciones autonómicas salvo Ceuta que es una cosa que tanto la oposición como los sindicatos llevan tiempo reclamando una reivindicación prácticamente histórica podríamos decir de los sindicatos es una relación de puestos de trabajo en el cual hay una relación valga la redundancia en la que se ve cuántos números de trabajadores hay y qué funciones tienen cada una para evitar que ocurran este tipo de cosas en las que descubrimos al final como decíamos que hay personas que son utilizadas para cubrir unos puestos que no son los suyos o sea primero en cuanto a lo que ocurrió en estadística pedir disculpas el responsable es suyo porque en el consejo de gobierno tomamos la decisión pero fundamentalmente a iniciativa mía de que el personal de colaboración social no siguiera prestando servicios en el negociado de este tipo no por razones de que yo durara de la legalidad de lo que estaba haciendo ese personal que no lo dudo es decir ese personal no estaba supliendo las labores del funcionario ese personal estaba o está porque ahora me contaré realizando tareas de apoyo auxiliares y complementarias pero no tareas esenciales dentro de o que pudieran corresponder a un funcionario público en el sentido de ejercer la autoridad sancionar emitir emitir determinados informes en los que hay que acreditar por la condición de funcionario imparcialidad y neutralidad o manejar datos privativos de las personas no se estaba haciendo eso por lo tanto no era una razón de legalidad pero si era una razón de oportunidad es decir consideramos que ese es uno de los servicios medulares medulares neurálgicos de esta administración y por tanto para evitar cualquier tipo de duda acerca de si se están colisionando o no esas razones de legalidad pues tomamos la decisión a iniciativa mía insisto de que ese personal no prestara funciones en estadística lo que le he leído al señor Carracao y usted se ha hecho eco con su pregunta de que esto era una represalia sencilla y rotundamente es mentira mentira con mayúsculas mentira con mayúsculas yo no he tomado represalia ni contra el señor Carracao ni contra ningún funcionario de esta casa ni las he tomado ni las tomaré para tomar represalia contra un funcionario de esta casa hay que ser un indecente hay que ser muy mala persona y yo ni soy indecente ni soy mala persona yo no tenía ni idea que el señor Carracao era una de las personas que se habían designado para suplir esas necesidades que surgían en estadística ni la más remota idea ni yo ni la consejera llamó a ningún funcionario de esta casa a ningún director general para decirle que fuera el señor Carracao eso lo aseguro con total rotundidad y me enteré ayer por la tarde que el señor Carracao era uno de los designados por tanto es una absoluta mentira pero como esto es una cuestión de principios porque mire usted si resulta que el señor Carracao ha sido víctima de eso y es una cuestión de principios quien haga eso quien hiciera eso quien hiciera eso no está legitimado para estar representando a todos los ceutíes no estaría legitimado para ser al alcalde de Ceuta si a mí el señor Carracao me trae una sola prueba de que yo he procurado castigarlo tener una actitud de represalia contra él que me traiga esa sola prueba que a mí me bastaría con esa sola prueba para dimitir al mismo momento es una cuestión de principios y los principios no están sometidos a ninguna transacción miente y miente de una manera absoluta primero es que lamento verme nuevamente inmerso en este cruce de declaraciones cuando mi único interés era después de renunciar voluntariamente al acta de diputado pues dedicarme a mi trabajo pero finalmente estas batallas no las busco yo sino que me buscan a mí y como veo que son cosas injustas me tengo que revelar y me pronuncio como trabajador como funcionario sin el amparo de la política del acta de diputado pero porque pienso que o les miro de frente en estos momentos o voy a tener que agachar la cabeza siempre cuando pase por su lado refiero a quienes han tomado estas decisiones decisiones insisto injustas porque no hay ningún criterio para haber seleccionado a quienes nos han enviado o nos han sacado nuestros puestos de trabajo es injusto porque están despreciando la labor que veníamos haciendo hasta ahora respecto a lo que ha dicho el presidente sobre si tenía alguna prueba que él limitía inmediatamente estas han sido las consecuencias de quien lleva tantos años en ejercicio del poder es una demostración de una actitud soberbia porque esto desde luego que es una actuación arbitraria e injusta pero ha habido muchos casos antes por los que tenía que haber puesto su dimisión en la mesa y no solamente porque hayan ido contra mi persona pero en todo caso yo tengo reservada una conversación con el presidente de la ciudad autónoma para mostrarle una conversación con un miembro de su ejecutivo donde a raíz de esa conversación yo reacciono diciendo que se me ha elegido a mí porque sí pero en todo caso todavía está pendiente esa conversación yo voy a respetar a esa tercera persona de momento y voy a dar la oportunidad para tener una primera conversación directa y en persona con el presidente hay una conversación efectivamente por whatsapp que viene a determinar la sospecha de que esto es un castigo así que esa conversación yo se la quiero señalar al presidente de la ciudad no me he mensajeado con el señor Carracao nunca todo lo que nos hemos dicho sabe usted que nos lo hemos dicho de modo público y además ha sido hasta notorio mire yo creo que el señor Carracao se está dando demasiada importancia sinceramente es decir lo que le pase a un funcionario no es noticiar así me pasa a mí pero usted es un funcionario también es decir creo que ha sacado el hombre de contexto una cosa que es absolutamente normal que es que cuando el gobierno de la ciudad oferta un concurso para una esplazación estadística y por la razón que sea ningún funcionario compite a ese concurso y por lo tanto se queda desierto el concurso el servicio hay que prestarlo y entonces pues la administración está obligada a cubrirlo a través de los sistemas que tiene la elección de los funcionarios que han ido a ese servicio yo le puedo asegurar a usted que no solamente no la conocía el presidente de la ciudad eso sí lo puedo asegurar sino que tampoco la conocía ni siquiera la consejera de recursos humanos es una decisión hecha por la dirección general de recursos humanos que es a quien le corresponden esas cosas porque como comprenderá usted el decir este sí y este no no tiene mucho sentido yo considero que cualquier funcionario incluido el señor Carracán está capacitado para desempeñar esa función esa y la que desempeñaba antes y no entiendo el berrinche que ha cogido en todo caso el presidente le contestó con mucha contundencia que había mentido porque había acusado al presidente de persecución política persecuciones políticas en Ceuta no existen en Ceuta forma parte de España España es un país democrático aquí no tenemos ni policía política ni perseguidos políticos ni presos políticos ni nada que no sea malos políticos eso sí de esos abundan algunos hasta se han tenido que ir como él por malo malo malísimo lo que tiene que explicar el señor Carracán ya que ahora quiere volver a estar con ustedes de vez en cuando contando cosas es si ya ha devuelto lo que cobró indebidamente cuando era asistente del senado sin aparecer por allí esto sí que esto sí que es un privilegio de funcionario es decir yo no voy nunca a mi puesto de trabajo claro porque él vivía en Ceuta y el trabajo era en Madrid esto es difícil de explicar y tenía que estar allí todos los días a las 8 yo creo que no apareció nunca y le pagaban un buen sueldo entonces esto como no lo ha explicado cuando les pregúntenle ahora que tiene ganas de hablar con ustedes otra vez porque ella tiene mono de esto pregúntenle ¿ya devolvió usted el sueldo que cobró indebidamente? ¿ha pedido usted perdón por la sinvergozonada que supuso que usted estuviera cobrando un sobresueldo sin ir a trabajar como empleado público del senado español? deciros que he tenido que irme de esa comisión local de la vivienda por una falta de respeto directa del consejero del área que es el que presidía esta comisión local de la vivienda hacia mi persona el motivo de la misma que yo creo que jamás está justificada una falta de respeto pero por poneros en antecedentes y contaros la situación ha sido que he preguntado precisamente por lo que os comentaba hace un momentito de que trabajadores que departamentos habían participado en que fase he preguntado quienes habían elaborado esos listados si esos listados habían sido efectivamente elaborados por la gerente de la empresa municipal de la vivienda se me dijo que sí que sí que ella era la que los había redactado definitivamente y los había preparado la gerente no ha podido estar en la reunión de hoy de la comisión local de la vivienda por lo cual tampoco podíamos hacerle preguntas directamente y al insistir en este extremo al insistir en si habían preguntado porque quería también una respuesta oficial del ejecutivo local de si habían participado los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal de la vivienda en la elaboración de estos listados y qué intervención habían tenido pues al preguntar el consejero de muy mala manera pues la respuesta que me dio fue que yo no cuestionaba determinados procedimientos administrativos que si yo en los juzgados hacía determinadas preguntas una cuestión que yo le dije que me parecía total y absolutamente fuera de lugar y que yo preguntaba lo que a mí me parecía oportuno y apropiado la respuesta de él literalmente fue que él también me contestaba lo que le salía de los puntos suspensivos y luego reculó y dijo que a él también contestaba lo que le parecía oportuno me parece que eso desde luego ha sido el detonante es más lo he expresado he pedido que conste expresamente en acta a la secretaria de la comisión esta falta de respeto porque nosotros no podemos trabajar de esta manera nosotros vamos a hacer nuestra labor de oposición en todas las consejerías y desde luego he de decir que es la primera vez que a mí se me contesta de esta manera tan irrespetuosa por parte de ningún componente del ejecutivo local me parece a mí que si esta persona está acostumbrada a hablar de esta manera en los ámbitos en los que se muevan creo que se equivoca total y absolutamente yo no voy a consentirlo como diputada de la asamblea ni como persona ni como mujer que nadie me falte al respeto en 38 años que tengo jamás me ha hablado alguien con esa falta de respeto tan tremenda ni con esa chulería y como digo no lo voy a consentir hasta el extremo no lo voy a consentir que es que le voy a pedir al señor Vivas que cese a esta persona si no tiene la capacidad suficiente de estar en un cargo político con todo lo que yo supongo él además se dedicó a añadir que no había conocido a una persona tan mal educada como yo entre todos los cargos públicos creo que se puede preguntar a cualquier miembro del ejecutivo o de la oposición si alguna vez he faltado yo al respeto a alguien porque creo que vamos no solamente entre los cargos públicos sino en toda la ciudad no es como me enseñaron y no es como lo vamos a hacer igualmente le reto al señor García a que desmienta que no dio esta respuesta que os estoy diciendo literalmente de yo contesto lo que me sale de los entienda cada cual lo que viene a continuación de la frase pero creo que tampoco hay que pensarlo mucho y como digo creo que si no está capacitado esta apuesta personalísima este niño bonito y protegido del señor Vivas debería de replantearse que está haciendo en política En principio lo primero que tengo que decir es que empezando por el presidente que ha querido dejarlo de manifiesto como el resto del gobierno apoyamos absolutamente al consejero de Fomento por muchísimas razones pero desde luego una de ellas es que dentro de la situación que se ha vivido con la vivienda de Loma Colmenar es decir en una situación no solamente difícil sino me atrevería a decir hasta adversa ha tenido la decisión ha sabido y está llevando a buen puerto a pesar de los elementos está llevando a buen puerto la adjudicación de estas viviendas de la forma que el gobierno le había le había encargado que hiciera de forma absolutamente transparente y además mediante un sorteo la reunión que se produjo ayer en la Comisión Local de la Vivienda era una reunión absolutamente fundamental fundamental porque se iban a se iba a confeccionar el listado provisional de adjudicatarios después del sorteo desviar la atención de la importancia de esta de esta reunión con alguna maniobra que incluso me atrevo a decir que no estaba ni siquiera en el orden del día lo que la diputada solicitaba sino saliéndose absolutamente de lo que era el objeto de la reunión da a entender que podría ser una intención como digo de desviar la atención y de en cierto modo dificultar el trabajo de esa comisión respecto de las palabras que se cruzaron o se pudieron dejar de cruzar evidentemente unos dicen una cosa otros dicen otra a veces en el fragor de una conversación quizás elevada de tono unos que creen escuchar algo y otros pueden haber dicho lo contrario pero no deja de ser un episodio desde luego lamentable en cuanto a que la reunión de la comisión local de la vivienda para algo tan importante como eso no debería haber derivado en un enfrentamiento me atrevo a decir que personal entre dos miembros de la comisión local de la vivienda entre otras cosas porque la señora Fatia Mahamed pues llegó tarde había alguien que la sustituía pero llegó tarde y en cuanto llegó pues quiso imponer su criterio de cómo de qué tratar en ese momento como era dame nombre quítame nombre dame nombre de funcionario o quítame nombre de funcionario de hecho a partir antes de ese momento y a partir de ese momento la comisión local de la vivienda trabajó perfectamente y terminó su trabajo tal como tal como debía hacerlo lo que sí tenemos claro es que bueno que la oferta de empleo es un fiel reflejo de la situación económica de la ciudad está claro que yo ya lo he dicho en otras tertulias y en otras entrevistas estamos pelados y eso no hay quien lo dude y está claro que esto es el fiel reflejo de ello la administración escuchará a los sindicatos y llevamos diciéndolo mucho tiempo no se cumple ni la tasa de reposición es decir que es precaria no cumple con las expectativas porque los ciudadanos siguen pagando impuestos y cada vez mayores y no reciben los servicios lo dijo uno una vez tenemos impuestos americanos y servicios africanos en el sentido de que realmente cada vez los ciudadanos pagan más y evidentemente donde había cinco funcionarios hay uno y probablemente la calidad del servicio no puede ser la misma con lo cual nefasta la situación de la ciudad y me reafirmo en la idea de que el día que hagan una auditoría a lo mejor nos llevamos una sorpresa José Miguel ¿tú querías decir algo? Sí, quería apuntar aprovecho el dardo donde había cinco funcionarios hay un funcionario y cuatro de colaboración social yo estaba notando aquí por ejemplo que es que hay trece vacantes de administrativo para promocionar pero van a sacar solo cuatro hay seis plazas de auxiliar administrativo para acceso libre pero van a sacar solo una entonces nosotros demandábamos ayer un poco una justificación que dé pie a por qué esas vacantes por qué esas necesidades y no otras muchas en áreas tan sensibles como por ejemplo servicios sociales o el área de menores donde sabemos que permanentemente se están contratando personal para dar salida a todo el trabajo el volumen de trabajo tan enorme que hay allí y que no se da nunca o sea una mejor redistribución también claro yo no digo que las plazas que trajeron ayer por parte de la administración no sean necesarias por supuesto lo serán pero yo quiero saber qué argumentos sustentan esa necesidad en lugar de otras necesidades que todo el mundo conoce y en cuanto a las interinidades y las consolidaciones nosotros ayer fuimos bastante claros pusimos encima de la mesa sentencias judiciales que hacen que obligan a las administraciones públicas a incorporar todos los puestos todas las plazas interinas en la oferta de empleo público correspondiente cada año eso lleva sin suceder durante los últimos 5 o 6 años con el tema de la crisis siempre la administración se ha amparado en eso y son 350 trabajadores 348 más los de los organismos autónomos que ven como año tras año después de más de una década el que menos lleva lleva 12 o 14 años se encuentra con que en ningún momento se le ha dado opción ya no a que se quede estable sino que bueno digo yo que no tienen que consolidar las personas tienen que consolidarse las plazas o Gracias por ver el video.